La misteriosa montaña que los indios llaman Autana ha ejercido sobre el pintor y escultor venezolano Marcos Salazar el mismo benéfico influjo que la isla de Tahití tuvo en la obra de Paul Gauguin. Autana, según los piaroas, es el tronco del árbol primitivo del cual proviene todo lo que existe y fue derribado un día hace millones de años por roedores gigantes enviados por los dioses indígenas. Sus restos se alzan en medio de un mar de selvas permanentes y nubes pasajeras captados por nuestro gran pintor en obras esparcidas por el mundo como frutos renovados del antiquísimo árbol de la vida. Inmensas grutas oraban el Tepuy que el helicóptero atraviesa en arriesgado vuelo para luego alejarse lentamente como lo hace el artista que contempla su obra. Tan íntima es la unión entre el artista y su mágico modelo que el hombre se hace piedra y la montaña hombre para hacernos llegar su profundo mensaje aquel en que Dios habla a los seres humanos con la muda elocuencia de la tierra y del arte. Un aporte cultural de Empresas Polar y el hombre se hace piedra y la montaña hombre